¡Presidente! 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 Mi nombre es Janet Rivera Arteaga, venimos de Querétaro y venimos a festejar el primer aniversario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que el cambio apenas comienza, mucha gente está desesperada y quiere ver las cosas de manera más acelerada, pero es un proceso, pero yo creo que los primeros cambios ya se vieron, las pensiones a las personas adultas mayores son más del doble, se les daba 1.160 pesos, ahora están recibiendo 2.550 pesos, marca mucho la diferencia de los gobiernos pasados. Entonces esto es el principio de un cambio enorme que se viene, nosotros tenemos la esperanza de que sabemos que esto va a mejorar y estamos contribuyendo como ciudadanos para que esto se logre. Por allá, por nuestro municipio, está muy contenta la gente, la mayor parte los señores de la tercera edad son los que más están muy contentos. Pues no soy católico, pero diríamos que tengamos fe, que trabajemos, que luchemos, que no nos dejemos llevar por las mentiras que se dicen por ahí en algunos lugares, que luchemos. Por convicción, por apoyar al pueblo de México. El día de hoy venimos de la ciudad de Puebla, estoy en la cuarta transformación, quiero ser apoyo de Obrador, seguidora fiel, y confío muchísimo en lo que está haciendo, creo en él. Obviamente Roma no se construyó en un día, pero está el pueblo de México con él. Hace 30 años estaba aquí, en el 88, luego vino en el 2006, luego vino en el 2012, y ahora por primera vez vinimos a festejar y no a protestar. Mi nombre es Jazmín García y venimos igual a ver la presentación de nuestro presidente y su informe. Como ciudadano, apoyarlo yo creo que es también el no corrompernos, en seguir las leyes, en ser ciudadanos con honestidad, con valores, con principios. Eso yo creo que sería una gran ayuda para él, que no nos dejemos convencer por los otros que están empeñados en hablar mal de nuestro presidente cuando él está haciendo cosas buenas y nada más. Apoyemos y hagamos y seamos unos buenos ciudadanos. Mi nombre es Danae Sánchez, soy de Querétaro, y yo vengo a demostrarle mi apoyo al presidente. Yo estoy de acuerdo con su proyecto. Una de las cosas muy importantes que está haciendo Andrés Manuel es tratar de concientizar a la población, ya desea desde sus mañaneras, que también es algo muy importante, y que haya más conexión del ciudadano de a pie con las instituciones. A mí eso me parece importantísimo. Está muy complicado también, sabemos que hay muchas trabas, pero yo creo que está haciéndolo bastante bien. Yo creo que está devolviéndoles la dignidad del pueblo mexicano. Es un gobierno donde en poco tiempo estamos viendo muchos beneficios para nuestro país hermoso y bello, que es México. Y sobre todo estamos viendo que realmente el trabajo que está haciendo nuestro presidente, es un trabajo de altura, lo cual la gente confió en él, hacía más de 100 años que no se vio esta cuarta transformación. Y estamos muy a gusto, estamos muy contentos porque realmente un hombre de lucha de muchos años ya se lo merecía. Y de aparte de nuestro paisano, de Tabasco, nosotros somos de Cárdenas, de la Costa Chica, venimos contentos porque realmente es un presidente que se ha ganado el respeto del pueblo. Gracias. 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 Gracias.